Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de ex pareja. Primera quincena de octubre te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando el deck egipcio. Completamos con Rider White. Y vamos a sacar esta quincena y la próxima varias cartas de octubre, así que quedate que vas a tener mucha, mucha data Acuario. Sacamos las primeras tres, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Te recomiendo que veas el vídeo anterior. Si todavía no lo viste Acuario, te lo pincho acá arriba. Al igual que pincho todas las recomendaciones del canal y todo el contenido que hay. Si tú son Luna, Ascendente, Venus, son Acuario, este vídeo es para vos. Te recomiendo que conectes con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro acuariano o acuariano. Vamos a sacar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos ahora a Yosem. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos dos cartitas más. La carta de la intensidad. Y la comprensión. Perfecto. Antes de comenzar, Acuario, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, activa la campanita, compartir este vídeo a alguna amiga o amigo que esté necesitando la lectura. Si sos de Facebook, seguime en mi cuenta, dame tu like, YouTube vos también. Y si querés, podés ingresar a mi Instagram Supernova y un bajo tarot donde vas a tener contenido interactivo que uso también con otro tipo de decks, como por ejemplo de gemas o arcángeles. Muy bien, vamos a empezar con tu interpretación primera quincena de octubre, Acuario. Vamos a decir primero los signos fuertemente involucrados. Ok, bueno, signos de Tauro, signos de Leo, signos de Aries, signos de Pisces, signos de Géminis. Esos serían, ¿sí? Puede ser tu ex, perdón. Igualmente, ya con que seas Acuario, claramente la gran porción de mensaje va para vos, ¿sí? Ok. Ok, bueno. En cuanto a los sentimientos, Acuario. Me sale colgado, acompañado del Diablo y el Mao. Tres arcanos mayores súper fuertes. Saben que el tarot se divide de arcanos menores y mayores. Y los mayores te dan un mensaje, una data muy directa, ¿sí? Acompañado del 10 de bastos con la carta de armonía e intensidad de Uyosén. Bien. Bueno, la primera impresión que tengo en ver estas cartas es que esta persona mantiene todo súper controlado, ¿sí? Cuando tiene sentimientos, lo que hace es claramente esperar que la otra persona los exprese, ¿sí? Me habla de una persona que, o también podría hasta llegar a entender que sabe que vos tenés más emociones que esta persona, él o ella. O que sabe que vos estás para cuando él quiera regresar. También me da esa impresión las cartas. Espero que es un corazón que lo gobiernan las pasiones, que lo gobiernan los deseos, los excesos, ¿sí? Y siento un agobio súper, súper grande. También me está hablando una persona que vive con mucha intensidad. Acuario, si te sentís reflejado o reflejado, puede ser una lectura espejo, ¿sí? Espero que a esta persona le hace falta esa armonía, vida espiritual. Y quizás esté con rencor o con una situación de exceso, ¿sí? En este momento, ¿bien? También esta carta me habla que esta persona realmente tiene ganas de hacer todo diferente. Un cambio. Ver las cosas de otra manera. Otra perspectiva. Otro ángulo. ¿Bien? Entonces, en cuanto al corazón, la meto de decirte, mi querido Acuario, no veo acá amor. No veo emociones. No veo sentimientos. Ya saben que para los que estudian en mi grupo de tarot, las emociones lo indican las cartas que tienen agua, que tienen copas. Y acá no hay ninguna copa más que la del mago, que es la de él o ella misma controlando su situación y tratando de expresar lo menos posible. O, bueno, no diciendo nada a nadie, ¿sí? Claramente. Se ve que él siente muchas cosas por vos. Pero no veo a una persona enamorada. Por lo menos, en esta quincena, no veo que esta persona exprese emociones, ¿sí? Las oculta. En cuanto a los pensamientos, Acuario. Me vuelve a salir el mago otra vez. En el corazón y en los pensamientos. Súper, súper controlados. La fuerza habla mucho sobre mantener mansedumbre o quizás control o que esta persona piensa que te tiene comiendo de su mano. Me sale el siete de espadas que habla sobre una persona tramposa, traicionera, que claramente le gusta ir o manipular o moverse de esa manera, tejiendo alguna situación mental. Creo que también está buscando en busca de la armonía mental. Pero el mago es súper, 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 súper. Porque más que nada, yo me quedo callada porque cuando sale en el área del corazón y en la mente del mago es porque el mago es una persona que hace cosas ya que están fuera de, digamos, el alcance de, no sé, una persona que estudia. Más si son magos hermética, más si son magos hermética, hacen rituales y hacen cosas que no sabe todo el mundo. Está súper claro. Y hablo mucho sobre eso, sobre el hermetismo. Entonces, bueno, cerrada por completo. Es así. El haz de bastos invertido. También la única carta que sale de acción, power, de ir adelante, de iniciar quizás un diálogo invertido. Bueno, creo que es una etapa de comprensión para ambos, de libertad, de que cada uno evolucione de manera libre. Sale la carta de viajando que puede estar hablando de que quizás estés viendo las cosas de manera turbia o de manera no muy clara. Y no es así. Puede ser eso. Bien. Y ahora vamos a la acción. En la acción me salen las copas. ¿Sí? Me sale el cuadro de copas. El cuadro de copas habla de una persona que no se quiere hacer ilusiones. ¿Sí? Es como que sabe que tiene sentimientos. Sabe que quizás si se encuentran y hablan y afloren esos sentimientos. Creo que el distanciamiento ayuda mucho a bajar las revoluciones. Y siente como que todavía se está muy en el aire el tema de las emociones. Y me sale la carta de los enamorados. Los enamorados puede estar hablando de infidelidad. Puede estar hablando de algo divinamente guiado. Hay muchas interpretaciones. Pero bueno, en esta carta Raider se llaman los enamorados. En la egipcia tiene otro nombre. Y al llamarse así, creo que hay que guiarse por el nombre directamente. Y veo que esta persona, más allá de que intente inhibir sus emociones, la sigue teniendo y muy adentro de suyo es una persona que le gustaría volver a conectar con vos. Bien. Acá me tira una carta de dolor, que es el 5 de oros, que es la pobreza. Y bueno, estamos en una lectura de amor, así que yo creo que esta persona se siente sola. Pero no es esa soledad linda que está buena tener, sino es una soledad que le da dolor. Pero bueno, más allá de todo, lo acompaña la carta de la confianza, yo sé. Y bueno, es eso. Es una persona que necesita tener más confianza en sí misma. Claramente está en ese camino, en el camino de elevar su autoestima. Y la carta de vuelta, la carta de la fuerza, que acá en la egipcia se llama la persuasión. Acá está la fuerza. Que habla sobre eso, sobre mantenerse tranquila, tranquilo, sin generar discusiones. Que el agua que tenga que pasar bajo el puente se lleve todas las, no sé, las cosas grises que tuvieron. Y bueno, habla mucho sobre salir de esa jaula. Si tienes un apego emocional con esta persona, es momento de trabajarlo. Ese es el mensaje que te puedo dar. Así que, si lo podés tomar, está buenísimo. Lo podés trabajar con mucha gente. Con tarotistas, con psicólogos, no sé, terapias alternativas. Uf, tengo un montón de cosas para recomendarte. Y es el momento, es la etapa, creo, de la autovaloración, introspección. Y decir, bueno, me quiero primero a mí, bien, bien, de manera sana. Así, bueno, cuando tengas la oportunidad quizás hasta de volver a conectar con esta persona, ya le ofrezcas una relación sana, ¿sí? Bueno, no sé para quién va a ir esto que acabo de decir, pero si te tocó a vos y te sentís que esto se adecua a tu situación, bienvenido, la verdad. Es así. Cuando uno está haciendo la lectura del tarot, muchas veces canaliza mensajes de seres ascendidos, ángeles. Y, bueno, es lo que sale en el momento. Por eso a mí me pasa, por ejemplo, que digo otro signo, no es que me equivoqué, ¿sí? Tratándolo de ver de esa manera. Porque ponerme mensajes abajo de los videos de ¿te equivocaste? Dijiste el otro signo. O sea, no es nada constructivo, claramente. Es como ver un error y sentirse contento por ver ese error y decirlo. Y eso no es constructivo para nadie. Cuando esto es algo re espiritual. Entonces, la idea es que sí, a veces uno se equivoca. No es una equivocación eso. Es algo que tuvo que ser así. Por algo se dijo ese signo, ¿sí? Lo estoy diciendo ahora porque me pasó con el video anterior. Que, bueno, y con muchos videos me pasa. Así que véanlo por el mensaje, ¿sí? Y no por si alguien, si la tarotista se equivocó. ¿Ok? Bien. Ok. Dicho eso, ¿qué le quería decir? Vuelvo a tu lectura, Acuario. Creo que esta quincena. No veo acá momento como para separar la lectura como hago con otras. Porque acá creo que esto implica a todos. Te separaste hace un día o si te separaste hace años. Todo lo mismo. Es una persona que quiere seguir adelante con su vida, pero todavía tiene un apego emocional. Muchos ya se animaron y se claramente siguieron su camino, ¿sí? Y otros todavía están en la duda. Así que, bueno, dejéme los comentarios, Acuario. Mientras que sea buena onda y algo constructivo, queda en el chat. Últimamente YouTube está siendo re riguroso y está fijándose mucho en los comentarios. Y realmente está buenísimo porque cuidan mucho a los creadores de contenido como a mí. Y me dejan a veces comentarios horribles que ni siquiera los leo porque YouTube los saca. Así que ni te gastes. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora. Compartile a algún amigo o amiga y dame tu apoyo con tu like. Facebook, a vos también te mando un beso enorme. Ya somos un montón en la comunidad Facebook. Instagram también, Supernovia, Unbajo Tarot. Y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja. Ya la primera quincena de octubre, no me puedo creer. Un beso, hasta luego.